y hoy vuelvo a visitar a kimberley kimberley cómo estás todo bien cómo has estado cómo hacen las clases porque como que no muy bien qué está pasando kimberley aunque dejan plan antes de ver ah bueno pues no lo haces bien entonces ahora te cuesta no mucho yo te sigo trabajando a cortar caña ya no hasta el otro baño con tres ocasiones kimberley ahora de parte de unas suscriptoras que son las hermanas de canadá así me dijeron que los llamara entonces las suscriptoras hermanas de canadá me dijeron rayos de luz hay que ir a ver a kimberley me dieron y hay que darle dinero en efectivo me dijeron entonces hoy vengo kimberley a darte ese dinero en efectivo qué es lo que más necesitas para esta para estas fechas kimberley ahorita sólo cuadernos necesitas dinero para cuadernos ok entonces quiere decir que hoy te cayó de perlas este dinero cuadernos necesitas que más necesitas sólo sólo como 11 cuadernos pidieron voy a usar los otros 5 y nosotros 3 que yo te di ajá bueno todo digamos esto es para complementar el dinero que el dinero que te va a dar es para complementar lo que te hace falta aunque muy bien kimberley entonces en este momento te va a hacer entrega del dinero en efectivo ok voy aquí entonces kimberley 100 que salió kimberley 200 300 310 315 320 y 325 kimberley de parte de las hermanas de canadá muchas gracias hermanas de canadá que me han dado este apoyo muchas gracias que dios que les bendiga muy bien kimberley muy buenas palabras ahí entonces kimberley y que sigas estudiando y pues hay que comprar entonces los útiles que te hacen falta ahora para que no pierdas ahí puntos ok muy bien kimberley muchas gracias porque me han regalado esto pues ya que que necesito esos cuadernos para ir a la escuela y voy a echar pilas a la escuela pues vamos bien y aquí está doña flor también todo doña flor ahí le dimos 325 que estás a kimberley de parte de las hermanas de canadá siempre de gracia les agradezco no tengo como pagarles va con esta ayuda que le dan a mi nena va y con eso no solo a ella le sirven lo que también voy a ver con los otros dos hermanos que están estudiando también entonces ya con eso se van ayudando si nos vamos ayudando gracias y no tengo como pagarles pero diosito lindo les va a derramar muchas bendiciones en sus trabajos que ellos tienen y gracias muy bien esas son las palabras entonces de doña flor madre de kimberley ok pues que tengan feliz tarde y nos vemos a la próxima y seguimos incentivando la educación y es así como el día de hoy se compró el libro sembrador escolar número 6 valorado en 65 quetzales el otro libro pues ese fue entregado allí con el canchito total entonces gastado en esta factura la cantidad de 103 puntos 50 quetzales vamos a ver a pablito porque también él necesita de un libro bueno pues hoy venimos a buscar aquí a pablito y ahorita pues como el domingo ya tiene que ir preparado para el día de mañana lunes con el libro así que aquí encontramos a pablito cocinando dorado bueno plátano verde bueno ahí está bien pueblito ha sido sus plataninas entonces te gusta también por esto un chico público interrumpimos ahí la actividad de pueblito pero es por algo importante entonces pueblito el día de hoy tengo entrega aquí de este libro el sembrador número 6 para sexto grado de primaria o sexto grado salva muy bien por esto y al canal los que me ha regalado este libro y que dios le multiplique y donde quiera que usted den cuenta que dios le cuida en su camino y deseo muchas bendiciones a la madrina muy bien pólito don paulo una tarde y como estamos pues ya entregado el libro ahí don paulo gracias luis por el apoyo aunque es un apoyo este para nosotros es muy grandísimo luis este por estar pendiente del estudio de paulito verdad y creo que ya es el último año que volita en primaria pues dios no va a decir pues decidiremos dando estudio a paulito pero ya es en básico esperemos en dios que así sea nosotros hicimos una cosa pero dios es el que el que dispone de la obra ha sido paulo bueno pues ya estamos ahí entonces con pablito ya listo para que vaya o que siga estudiando ok bolito pilas y también don paulo ahí también los últimos amigos hoy venimos aquí a ver en cuánto nos sale el presupuesto para ponerle tubería el pozo y pues que funcione ya con una bomba bomba eléctrica que ese fue el objetivo de poner la electricidad acá la electricidad ya está ahora lo que falta es el sistema de succión 1.30 hay de profundidad entonces sólo de agua un metro 30 centímetros y ahorita que ya está empezando la lluvia también bueno pues aquí vemos a paulito también y don paulo que ya hace rato teníamos aquí contemplado este proyecto pero como ha estado ocupado ahí con la construcción de una cocina en otro lado no se había podido traer aquí a don paulo así que en este momento podemos hacer los cálculos de cuánto materiales que comprar y también la mano de obra ok tenemos pensado entonces que después de que se succiona el agua por abajo o sea subterráneo entre o pase el tubo aquí y aquí pues se le va a dar la salida para que alimente la pila y los recipientes así se va a hacer entonces qué crecido va el chipilín que sembró maría bueno pues estimados amigos así va el proyecto del pozo a ver en cuánto nos sale ahí el presupuesto total pero vamos a ver aquí con la mano de obra también de don paulio así que esto va porque va el proyecto así que aquí ya vinieron a hacer las medidas hacer los cálculos que vamos a comprar y la mano de obra así que esperen más para ver cómo va el avance de este proyecto aquí con los niños que venden fruta nos vemos a la próxima estimados amigos y amigas ha llegado el momento de iniciar este añorado proyecto se recordarán ustedes que tener agua del pozo de forma eléctrica era nuestra primera idea nuestro primer proyecto pero como no había electricidad se tuvo que hacer antes el proyecto de la instalación de energía eléctrica pero hoy ya estamos listos para ejecutar el proyecto para que los niños ya no se cansen sacando agua del pozo y puedan hacerlo de una forma automática allí les dejo las imágenes de ese fuerte viento esa fuerte ventisca en donde estuvo en riesgo también el techo del abuelito antonio y sus nietos suplico estimados amigos que no abandonemos a esta familia sigamos apoyándolos se los pido de corazón cara llenando a esto tAS tAS